Ven, no te vayas Qué apuro de ir saliendo Aquí el ambiente es típico Y afuera está lloviendo Ya te devuelvo Tus cartas, tus retratos Ya leemos otro rato Que pronto ya te irás Ya nada tuyo Me queda separarnos Es cruel la despedida Y es triste en distancia el rosor Que no lloremos Que las lágrimas conmueven Y nada debe de tener Tu decisión Conmigo Acuérdate de mí Muy fuerte Tu perdón Más de tu corazón No me atroques Rubí ¿A dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo ¿Quién podrá quererte así? Rubí En este instante Un último dolor Me causará tu adiós Después la noche Con su frío y con su lluvia Me pondrá su broche Sobre mi corazón No me atroques No me atroques Te vas a dejar Sin duda sufriremos Por nuestros insabores, por ser la muerte iremos, no has de olvidarme, por más que no te dé ayer, viviré en tu idea, y tú en mi corazón. Vente más lluvia, afuera no ha cesado, la noche es cruel y fría, nos salvas de mi lado, amor, borremos todo, amado mío, que estresera, ha sido solo un episodio, sin valor, moriré. Acuérdate de mí, no imploro tu perdón, más de tu corazón, no me atropeco, no me atropeco, a dónde irá sin mí, cuando no estén conmigo, quién podrá creer que así, En este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después de la noche, de su frío y con su lluvia, contra su noche sobre mi corazón. Gracias.